Agencia Informativa UDEM Jueves 9 de febrero, alumnos de diferentes escuelas forman parte del evento Retarte es nuestro reto, dirigido por Alex Villarreal Están haciendo una elección en la vida Y que esta elección se vuelve de alguna manera la base de las cosas más importantes De contar la mejor historia con su vida De hacer una gran historia Su proyecto de vida Son chavos y chavas como tú